El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak con la llegada de iOS 15.4 había que sí o sí estar conversando con Ángel de JB y Setup para estar viendo cuál es su punto de vista respecto a esta nueva versión de iOS y estar hablando de las aplicaciones modificadas con Twix así que no te vayas a perder este podcast que fue liberado el fin de semana pasado y también otra de las cosas que estuvo llamando la atención a la gente con iOS 15.4 son los nuevos emojis y con este tutorial te muestro cómo estarlo obteniendo sin tener que estar actualizando a esta última versión de iOS ahora también llegó una actualización de Allstore, está funcionando sin ningún problema en la versión oficial de iOS 15.3 y si es que estás, bueno espero que no, en la beta de 15.4, en la primera que ha salido también allí está funcionando sin ningún problema Allstore así que si quieres saber cómo estarlo ocupando también te voy a estar dejando este tutorial en la descripción y un programa que es similar a Allstore que también nos permiten estar instalando ya sea el Jailbreak o aplicaciones modificadas con Twix es Sideloady los creadores en la gente de iOS Guts los cuales también estuvieron confirmando de que está funcionando su aplicación sin problemas allí incluso en la última beta de iOS 15.4 y uno de los grandes allí en Windows es 3Utools el cual también hace unos días atrás estuvo lanzando una actualización yo ya he hecho varios videos respecto a este programa como por ejemplo la instalación de cualquier tipo de Jailbreak también vas a poder estar verificando si cualquiera de los audífonos que tú tienes de Apple son originales o no o si es que las piezas que tiene allí tu dispositivo también lo son y también ayuda a estar corrigiendo el problema cuando aparece este espacio ahí en otros que está muy ampliado este tutorial es muy importante que lo puedas ver si es que tienes este problema ahora este mismo video también tiene un segundo uso que permite estar restaurando tu dispositivo formateándolo sin tener que subir de versión de iOS en realidad 3Utools es espectacular ahora también tenemos novedades respecto al perfil prohibido este que retrasa las actualizaciones de iOS ahora para que funcione este perfil uno de los métodos más confiables que se han compartido vienen de parte de esta cuenta del SuperViseme esta en particular pertenece a un YouTuber muy conocido que es Sounders Tech te recomiendo ahí que te estés suscribiendo y activando todas las notificaciones para sus videos él mismo estuvo informando allí en esta cuenta de Twitter que se ha actualizado la página de SuperViseme bueno quitándole la letra D ahora es sí la D como puedes ver allí y tal como lo podemos ver hay una interfaz que es absolutamente nueva y sí, si te das cuenta vas a tener acá la posibilidad de estar instalando 15.1, 15.2 y 15.2.1 bueno ahí aparecen los días en los cuales va a estar expirando todavía estos perfiles así que no hay prisa de estar subiendo a 15.1 hay que seguir aguardando allí nada más así que tal como lo manifeste en esta imagen siempre hay que estar esperando la versión más baja de iOS y tienes que estar obviamente guardando tus SHSH que al final de cuentas cuando los utilices van a ser muchísimo mejores que este perfil prohibido y hasta entonces hasta que salga este jailbreak tienes que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS para estar más que asegurado con el método que te muestro en este video y ahora vamos a estar hablando del jailbreak del imparcheable y de por vida, bueno de Chakrain sabemos que este jailbreak funciona en todas las versiones de iOS 12 en todas las versiones de iOS 13 y en todas las versiones de iOS 14 y todavía está allí en iOS 14 nada más pero en este último iOS compatible sabemos que los iPhone 8, 8 Plus y el 10 tienen que desactivar ya sea el Touch ID o el Face ID respectivamente para poder estar realizando este jailbreak si bien ya existen algunos métodos como los que te muestro en este video tú ves dos tweaks que te permiten estar añadiendo el código de bloqueo ¿qué dirías tú si te dijera que es posible estar recuperando el Touch ID y el Face ID con este jailbreak de Chakrain? y toda esta noticia viene de parte de Fox 4 Mobile que a mi parecer es uno de los más grandes creadores de tweaks que existe dentro de nuestra comunidad tal como lo dice acá su biografía él estuvo trayendo funciones que tenían dispositivos bien avanzados a los más antiguos como por ejemplo el modo retrato para estarlo teniendo en cualquier dispositivo también puedes estar modificando el grado de desenfoque que tienen las fotografías en modo retrato en cualquier dispositivo también el modo noche para estarlo teniendo en los dispositivos más viejos y también allí el Backtricks este tweak que te permite estar teniendo el doble o triple toque en la parte trasera de cualquier dispositivo él también ha creado un modo noche allí para cualquier página con este tweak que es de Luminator y también tiene uno de los mejores traductores humillando prácticamente todo lo que ha hecho Apple hasta el día de hoy él estuvo diciendo hace unos días allí en su cuenta de Twitter solamente para estos dispositivos A11, iPhone 8, 8 Plus y el iPhone X si es que les interesaría estar recuperando el Touch ID y el Face ID allí utilizando el jailbreak de Chakrain bueno la mayoría estuvo votando que sí después él estuvo diciendo que ya estaba trabajando en todo este tweak y además dijo que si tú quieres ser una de las personas que pruebe este tweak bueno te voy a estar dejando este enlace de esta publicación en la descripción de este video para que se lo estés solicitando y él te pueda estar enviando una copia si es que él así lo determina y luego nos compartió otros detalles lo primero indicando que este tweak cuando sea liberado va a ser de pago el nombre al menos por ahora es Check Lock y permite estar desbloqueando el dispositivo estar rellenando las contraseñas y va a servir también para estar autentificándote en aplicaciones de terceros que no son las de Apple utilizando el Touch ID o el Face ID dependiendo de tu equipo lamentablemente el servicio de Apple Pay no va a estar funcionando con este tweak y que va a ser compatible desde iOS 14.3 hacia arriba y por qué las versiones inferiores no porque ya hay Uncover para estos equipos y en Uncover funciona sin ningún problema el Touch ID y el Face ID y acá viene un detalle muy importante obviamente tienes que estar configurando el Touch ID y el Face ID cuando el Jailbreak no está realizado en tu equipo luego tienes que estarlo desactivando para estar realizando este Jailbreak y luego el tweak haría todo el trabajo por ti yo lo admito que si se llega a apagar el dispositivo y se enciende el tweak este de Check Lock va a dejar de funcionar pero como dice el dicho peor es nada al menos tendríamos una forma de tener el Touch ID y el Face ID ya de regreso en estos dispositivos con un procesador A11 y ya cuando Check Lock sea liberado tú ya sabes que el revisado lo vas a estar encontrando en este canal junto con todas las otras novedades del mundo del Jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao chao chao